Te encontré en un momento difícil, una vida llena de problemas De estar perdido sin rumbo, buscando el camino para poder volar Nunca pensé que esto a mí me pasara, nunca pensé que este momento llegara Nunca pensé que de ti me enamorara Quiero seguir a tu lado para siempre Y volar, y sentir, cada mañana al despertarme y tenerte junto a mí Y volar, y vivir, cada momento de mi vida y saber que estás ahí Por fin mi vida hoy tiene sentido, vuelvo a creer en un nuevo destino Y de la mano cogido, unimos caminos para poder volar Nunca pensé que esto a mí me pasara, nunca pensé que este momento llegara Nunca pensé que este momento, nunca pensé que de ti me enamorara Quiero seguir a tu lado para siempre Creer, y volar, y sentir, cada mañana al despertarme y tenerte junto a mí Y volar, y vivir, y vivir, cada momento de mi vida y saber que estás ahí Y volar, y sentir, cada mañana al despertarme y tenerte junto a mí Y volar, y vivir, y vivir, cada momento de mi vida y saber que estás ahí Ivo, Ivo